Aquí viene, aquí viene, vale, vale, aquí viene chicos, aquí viene, vale, vamos a aplicar Bueno chicos, antes de comenzar con el video quisiera recomendarle esta nueva aplicación Donde vamos a ganar dinero, si chicos, dinero 100% real Que bueno, dirán ustedes como vamos a ganar Los vamos a los minijuegos que la aplicación trae por defecto Por acá los vamos en Games Y aquí tenemos los diferentes juegos que vamos a jugar Y mediante más juegos vas a ganar monedas Y luego esas monedas las vas a poder canjear en los diferentes métodos de pago Por acá nos vamos en Shop, vale Aquí tenemos, yo puse la región de Estados Unidos Tú puedes colocar la región del país donde seas Y por acá tenemos Amazon y Paypal, Google Play y muchas más opciones Y bueno, lo que más vamos a usar es Paypal para poder canjear nuestro dinero Y tener muchos diamantes para metérselos a Free Fire Y que bueno chicos, abajo tendrás el link de la aplicación para que así la descargue Y bueno, usando mi código de registro obtendrás 800 monedas Dicho todo esto, empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá les traigo un nuevo truco Y dirán ustedes que bueno, que será ese truco de hoy Y es que chicos, hoy les traigo como montarnos en el dragón Sí, bueno, vamos a ver si es posible que nos podamos montar en el dragón Que estaría súper épico con un minijuego Donde en el fondo nos podamos montar arriba del dragón Y bueno, andar en todo el mapa volando con el dragón Teniendo su silla para montar y siendo el caballero de dragón Vale, ok, no, eso no Y bueno chicos, por acá les vamos cayendo primero en Peak Y que vamos a lootear un par de cositas A ver a quién matamos por aquí A buscar gente, a ver quién puedo matar Y como siempre, empezar el video de la mejor manera Con epicidad, matando a las personas que caigan conmigo Y que con una M14 creo que no voy a hacer nada Básicamente, vamos a buscar más gente Al frente tenemos gente Al frente tenemos Al frente tenemos gente Al frente tenemos gente Vamos por acá, a ver si este lado de acá Vale, se están pegando allá en la casa del medio Porque ahí se ve una planera de hielo Y que por este lado creo que también hay gente Porque cuando yo caí, cayeron como 10 más Y que se están disparando Aquí tengo un carro Y bueno, vale chicos, vale Y dirán ustedes que oye, eso es imposible Que se puede montar en el dragón Vamos a ver, a hacer la prueba A ver si nos funciona a nosotras Subirnos, que bueno, no es ni haciendo boot No haciendo nada Sino en todas las partes altas que están en el mapa Ahí cuando caes por defecto desde el avión Puedes tirarte luego Y después de pronto vas a poder aquí alguien Vale, no le doy a ninguno de los dos Y es que me quedo cayendo por un poco Porque cuando estoy esperando Vale, aquí viene alguien Ya estoy muerto Ya estoy muerto aquí Uso la pared de hielo Pared de hielo Funciona Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uy, casi que lo mato Le di un tiro casi en la cabeza Y que casi lo mato Y bueno, este me mató ¿Cómo te llamas? De W Bueno, no me interesa cómo te llamas Y que Nos mató Y ahora chicos Les voy a dejar los click Donde Intentamos montarnos en El dragón Aquí en Peak Y por acá va pasando El dragón Miren chicos Que el dragón Cuando pasa por aquí en Peak Siempre va a pasar A la misma altura De este Carterón Grande Gigante Que está en Peak Que muestra el pase elite Y que bueno chicos Por acá les explico Cómo vamos a hacer esto Primero Lo que tienen que hacer Es tirarse Desde el avión Hasta aquí Arriba De donde está Este cartel gigante En Peak Básicamente Antes se podía subir aquí Con el boot del carro No podemos montar aquí Armados Y todo Hasta aquí arriba Y hacer de nosotros Disparar Frankear aquí Todo Pero ahora Tenemos que caer Desde arriba Desde arriba Del avión Y caer aquí arriba Para esperar Al dragón Que pase Y bueno Cuando pase el dragón Junto a nosotros Vamos a brincar Para ver si podemos caer Arriba de él Y bueno Para que es la función Que cumple esto Para ver si podemos pasear En todo el mapa Y ir tirando fuego A todos los que estén Adelante de nosotros Los que se nos pongan En el camino Por acá vamos a esperar Que venga el dragón Y bueno Ojalá que pase rápido Porque cogió para ese lado De allá De De Fartory Y cogió hacia allá Y vamos Ay mire Allá viene Allá viene Uy Cogió por el lado de Fartory Y viene por el lado Acá de De Catatúa Y Vale Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Va a pasar muy lejos Si chicos Va a pasar muy lejos De donde nosotros estamos Cosa que no nos va a servir Porque no nos va a dar El salto Hasta llegar allá Y que miren chicos Pasa muy cerca Va a pasar muy cerca Miren 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 Wow Aquí lo llevamos muy cerca Uy va Va abajo del avión O sea que el dragón Anda más abajo Que Que el avión Yo creo que él anda A la misma altura De la hidrof Y aquí viene chicos Y por acá viene Por acá viene Vale Vale Chicos Nos tiramos Y vale No nos funcionó Vale Hay que correr más Para adelante Para poder caer Arriba de él Cosa que pasó Muy lejos De nosotros Que bueno Así se va a poder subir Hay que intentar Que cuando él pase Más cerca Así nosotros Vamos a poder brincar Hacia arriba de él Y que Nos va a servir Mucho mucho Para subirnos Ahí arriba Esa parte de ahí Y que bueno Por acá Les traigo Otra parte Bueno Yo creo que Esta parte Aquí no se va a poder Porque esta parte De acá De Mi masáctil La planta nuclear Creo que está Muy bajo Entonces El dragón Cuando pase por aquí Va a pasar muy lejos Y no va a pasar Tan cerca A la planta nuclear Y lleva más altura No va a pasar casi Ni por el lado Ni por la altura O sea que aquí No nos va a servir Estar aquí En la planta nuclear Porque el dragón Pasa muy arriba Y pasa muy lejos Y es que tampoco Nos va a dar El sarto Que vamos a hacer Así ya No nos va a dar Para caer ahí arriba Entonces Esta parte de aquí De Bimasati La planta nuclear Creo que no se va a poder ¿Por qué? Porque Peak Es una parte Más alta Que aquí Porque en Peak Está arriba De una montaña Y aquí Estamos nosotros En plano De Bimasati Estamos en plano Solo que tiene altura Es la planta nuclear Pero allá Tenemos la montaña Y aparte de la montaña Tenemos el cartel Gigante Y que va a estar Más alto Que esta parte de acá Porque no creo Que el dragón Sube y baja Sube y baja No creo Yo creo que el dragón Ya se ha programado Para ir en la misma altura Y que vamos otra vez A intentar por acá Allá viene el dragón Wow Pero es que ese dragón Está muy lejos Vale Ya estamos por acá Que en Bimasati No se va a poder Porque el dragón Pasa muy lejos Cosa que no nos va A servir a nosotros Porque el salto Que hacemos No nos va a alcanzar Y por acá Brincamos Haciendo la prueba Vale ¿Vieron? ¿Vieron el salto que hice? Por acá lo hacemos Y que no nos sirve Para nada Y vale Otra vez por acá Regresamos Acá a Pick Al cartel de Pick Y como pueden ver Por acá pasa el dragón Y es que pasa A la misma altura De donde nosotros estamos Lo que hay que hacer Es esperar Cuando él se acerque A nosotros Y ahí sí poder Saber brincar Una ventaja muy alta Brincar Coger distancia Y caer arriba de él A ver si nos traspasa O es como El light drop Cuando nos podíamos Montar el light drop Con el bug Que se montaba Y caíamos arriba Del light drop Ojalá que sea así Pero como el dragón Anda en constante movimiento Entonces Yo creo que Cuando él pase Lo vamos a hacer Raspasar Y no nos va A dejar Que nos quedamos Arriba de él Y entonces Como es un dragón Todo feo Es un dragón Todo raro Así como con muchos Parece Un dragón De esqueleto Y que por acá Vale aquí viene Vale este es el avión Este es el avión Y es que el avión Pasa más arriba Que el dragón Obviamente Y que bueno Ojalá que el dragón Se pudiera comer el avión Y que vamos a esperar Por acá El último intento A ver si nos funciona Ojalá que sí O que pasemos tan cerca A probar Vale por acá esperamos Como estamos aquí Aquí viene Aquí viene Vale vale Aquí viene chicos Aquí viene Vale vamos a brincar Ahora sí brincamos Bien vale chicos Wow 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 Pasamos tan cerca Casi que lo traspasamos Por el momento de brincar Casi que lo traspasamos Wow increíble Wow wow chicos Casi lo logramos Casi nos montamos Arriba del dragón Wow Wow Pasamos muy cerca chicos Pasamos muy cerca Y que por acá Está la silla Del trono del dragón Por acá hay alguno Vamos a matarlo A ver si lo podemos matar Vale Wow chicos Pasamos muy cerca En esa posición Cuando pasa el dragón Es donde tienen que aprovechar Para que así puedan Caer ahí arriba Muy bien Wow wow Es que era un personaje Casi que lo logramos Y que bueno Intentenlo ustedes chicos Hacer a ver Si les resulta Caer ahí arriba Cosa que bueno Si te funciona Déjamelo en los comentarios Y bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Déjame tu like Suscribete Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de videos Abajo tenete el link Para que me sigas en Instagram Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau